El gobierno regional de Tacna reinició los trabajos en la construcción de la carretera a Ticago-Candarabe, tras una breve paralización por la temporada de lluvias que afectó la parte altoandina de nuestra región. En ese sentido, 260 obreros se reincorporaron ayer a las faenas diarias. Están reincorporando los 260 trabajadores que venían laburando en el mes de enero, son los mismos trabajadores que están reincorporando. Hemos dejado siempre en este mes una cuadrilla de cuatro personas con un operador de motonibleras, un arredito para hacer los trabajos de mantenimiento. La semana pasada se acordó con los alcaldes de los distritos y anexos colindantes a la vía que un total de 1.180 pobladores podrán trabajar en la construcción de la carretera de forma rotativa cada tres meses. Y en marzo se incorporará un segundo turno de trabajo, así como la instalación de un nuevo campamento en la zona de Buenavista para agilizar los trabajos. Actualmente estamos trabajando un solo turno y vamos a continuar hasta el primero de marzo. Esto porque todavía aún las lluvias no se han despejado, así que sería un poquito aventurarme a hacer dos turnos. En el mes de marzo esperamos que las lluvias hayan cesado totalmente y nos permitan implementar el doble turno. Y tenemos próximamente el campamento de Buenavista, que es el otro tramo donde debemos ejecutar los puentes que van sobre el río Salado y el río Callazas. Gracias. Gracias.